Viruela del mono Síntomas Inicio repentino de fiebre, 38 grados centígrados Dolor de cabeza Agotamiento Dolores musculares Inflamación de los ganglios linfáticos Debilidad profunda Lesiones en la piel en forma de ampollas Medidas preventivas Evitar contacto físico estrecho con personas infectadas Evitar tocar objetos o materiales infectados Lavarse las manos Estornudo de etiqueta Uso correcto del cubrebocas En países endémicos, África, evitar contacto con animales que pueden propagar el virus Y si ya hay un enfermo en casa Aislamiento de los pacientes en casa ante los primeros síntomas Usar cubrebocas, tanto para los pacientes como para las personas que están a su alrededor Lavar la ropa, toallas y sábanas de la persona enferma y los utensilios para comer con agua tibia y detergente Limpiar y desinfectar cualquier superficie contaminada Eliminar el material de curación Apositos, gasas, de manera adecuada, es decir tirarlo dentro de una bolsa aparte, cerrar bien la bolsa y después lavarse las manos Viruela del mono Primero tenemos que decir que si bien hay muchos casos alrededor del mundo y que esto alerta a las autoridades en salud para decir que es una emergencia de importancia internacional Esto quiere decir que todos los países deben de hacer una vigilancia epidemiológica más cercana en los posibles casos y en las personas que ya padecen esta enfermedad Para detener los contagios Pero regresemos a la explicación de que es la viruela símica En primer lugar no es una nueva enfermedad Lo que sucede es que no escuchábamos mucho de esta Especialmente porque pertenecía a países del continente africano y ahora han aparecido brotes en varios puntos del mundo La viruela símica o del mono es una enfermedad infecciosa transmitida de animales salvajes al ser humano Y aunque, se le llama viruela del mono, en realidad los hospedadores principales no son los primates Sino diferentes especies de roedores silvestres, como ratones y ardillas endémicos del centro de África Esta enfermedad la causa a un virus que pertenece al género ortoposvirus Mismo al que pertenece el virus barra y l causante de la viruela humana, erradicado del mundo en 1979 Sin embargo, el 20 de mayo del 2022 la OMS emitió una alerta ya que este virus viajó y se identificaron varios casos en países donde no es común esta enfermedad Pero, ¿cómo es que una persona se puede contagiar? En los países en donde la enfermedad es endémica, que se presenta de manera regular Las personas se pueden contagiar al tener contacto directo con Animales infectados como monos y roedores Comer carne mal cocida y otros productos de animales infectados Contacto estrecho con personas contagiadas, con sus lesiones, flujos corporales, gotitas respiratorias Con contacto con los objetos contaminados, ropa, ropa de cama, toallas, etc., de una persona contagiada En los países en los que esta enfermedad no era común, como en México, la transmisión en general se da principalmente por Contacto estrecho con una persona contagiada, incluyendo las relaciones sexuales Contacto con las lesiones, flujos corporales, sangre, secreciones de las lesiones, gotitas respiratorias de una persona con viruela símica Contacto con objetos contaminados, ropa, ropa de cama, toallas, etc. Contacto con material de curación de un paciente Las mujeres embarazadas infectadas pueden transmitir el virus a través de la placenta al feto Como puedes ver, este virus se transmite principalmente por contacto directo con una persona contagiada y diagonal o con sus objetos Por lo que es necesario que en estos momentos tomes precauciones Esta, como cualquier otra enfermedad, no hace diferencia entre sexo, religión, edad o género Todos estamos expuestos a contagiarnos Por eso, es importante estés atento a la información que emiten las autoridades en salud Para no caer en rumores y esto te genere miedo innecesario Recuerda que estar bien informado también es parte de cuidar tu salud Síntomas Así que antes de que te empieces a preocupar por ti o tus seres queridos O te sugestiones y pienses que ya te enfermaste Te vamos a decir aquí cuáles son los síntomas de la viruela símica para que estés al pendiente Los principales síntomas al estar contagiados son Temperatura Inicio repentino de fiebre, 38 grados centígrados Dolor de cabeza Agotamiento Dolores musculares Inflamación ganglios linfáticos Debilidad profunda Sarpullido Lesiones en la piel en forma de ampollas Las lesiones del cuerpo pueden ser planas o elevadas, llenas de líquido amarillo claro, y luego forman costra, se secan y se caen Los síntomas pueden durar entre 2 y 4 semanas Ahora bien, si tú o alguien de tu familia presenta estos síntomas y han estado en contacto con alguien contagiado, lo primero que tienes que hacer es mantener la calma y acudan cuanto antes, la prisa es para evitar más contagios, a la unidad de salud para recibir un diagnóstico, el cual se hace con pruebas especiales de laboratorio Solo con estas pruebas se podrá saber si te has o no, contagiado Es importante mencionarte que si perteneces a algún grupo vulnerable, tienes alguna enfermedad crónica, o eres una mujer embarazada, tienes que prestar mayor atención a cualquiera de estos síntomas Si bien, estos síntomas se podrían confundir con algunas otras enfermedades, es importante mantenerse atento y preguntar a las personas con las que estuviste en contacto estrecho, si han presentado síntomas para de ahí poder acudir a la unidad de salud con mayor información Recuerda que, todos los organismos reaccionan diferente por lo que también es posible, que al estar contagiado, no presentes algún síntoma Por eso es recomendable, que en caso de estar en contacto directo con una persona contagiada, acudas a revisión para mayor seguridad Se puede prevenir la viruela símica Las medidas de prevención sirven para que todos las podamos realizar y evitar enfermarnos Ya sabemos que, te hemos repetido durante más de dos años hasta el cansancio las medidas de prevención, acciones que debes hacer, para evitar contagios por COVID-19 Y todo esto es porque si aprendes que tienes que hacer y lo haces todos los días, puedes evitar contagiarte Y si recuerdas las medidas, que esperamos que sí, te van a ayudar a prevenir también la viruela símica Por eso te decimos aquí cuáles son las medidas de prevención para esta viruela Contacto estrecho Evitar contacto físico estrecho con personas infectadas o con sospecha de enfermedad, incluyendo contacto sexual Evita tocar objetos infectados Evitar tocar los objetos o materiales con los que hayan estado en contacto los pacientes o con sospecha de enfermedad Objetos personales, materiales de atención médica, sábanas o ropa, platos, vasos, etc. Lavado de manos Lavarse las manos con agua y jabón o gel antibacterial Estornudo de etiqueta Practicar el estornudo de etiqueta Uso de cubrebocas Usar cubrebocas adecuadamente Evitar contacto con animales En países endémicos, en África, evitar contacto con animales que puedan propagar el virus Y si ya hay un enfermo en casa Aislamiento Aislamiento de los pacientes en casa ante los primeros síntomas Uso correcto del cubrebocas Usar cubrebocas, tanto para los pacientes como para las personas que están a su alrededor Lavar prendas enfermo Lavar la ropa, toallas y sábanas de la persona enferma y los utensilios para comer con agua tibia y detergente Desinfectar Limpiar y desinfectar cualquier superficie contaminada Eliminar material curación Eliminar el material de curación Apocitos, apocitos, gasas, de manera adecuada Es decir, tirarlo dentro de una bolsa, cerrar bien la bolsa y después lavarse las manos Si sigues estas medidas podrás prevenir enfermarte En cuanto a la vacuna, que también es una medida de prevención, para el caso de la viruela símica no hay ninguna vacuna específica disponible al momento, solo existe la de viruela humana, pero en ningún caso está recomendada para la población en general Sin embargo, hay un grupo técnico asesor del programa de vacunación, FTAF, que está integrado por expertos de diferentes especialidades de medicina clínica, epidemiología, salud pública y de ciencias biológicas básicas y sociales Se reunirán para valorar la inclusión de la vacunación contra esta enfermedad en una política pública de prevención y en su caso reducir el daño a la salud que ocasiona la viruela símica No olvides continuar con todas las medidas de prevención e higiene ya que es muy importante para evitar contraer algún tipo de enfermedad infecciosa De igual manera, si eres personal de salud, extrema los protocolos de sanidad para prevenir algún contagio Y si ya me dio Hay tratamiento para la viruela símica Siempre en casos de una enfermedad que no conocemos, nos preocupa mucho si hay tratamiento y cómo debo tomarlo Y si llegamos a sentir síntomas corremos a la farmacia a automedicarnos o comprar los medicamentos o remedios que nos recomiendan incluso en las redes sociales Detente Primero y lo más importante no te automediques, segundo y por eso no menos importante Los antibióticos no funcionan para los virus por lo que si los consumes en caso de enfermar por un virus, no te van a servir y pueden dañar tu salud Una vez aclarado esto, lo primero que tienes que hacer es, si tienes síntomas acudir a la unidad de salud para que te den un diagnóstico y un tratamiento Este tratamiento no es específico para quitar al virus que provoca la viruela símica ya que ésta no tiene tratamiento Generalmente los síntomas se van a ir desapareciendo o como dicen los médicos, resolviendo por sí solos Los medicamentos que te podrían recetar son para aliviar los síntomas, tratamiento de la fiebre, comezón e hidratación, y prevenir complicaciones Es importante que no te rasques las lesiones, dejar que se sequen si es posible o cubrirlas con un apósito para proteger la zona No toques las lesiones y no olvides usar siempre el cubrebocas y lavarte las manos constantemente Si tú perteneces a algún grupo vulnerable porque padeces de alguna enfermedad crónica o llevas un tratamiento médico por cualquier otro tipo de padecimiento Es importante que no lo suspendas y que ensalz a tu médico para que te diga de qué manera continuarlo Además de esto, recuerda las recomendaciones del personal de salud Hidrátate con agua simple potable, come alimentos saludables, descansa hasta recuperarte y una vez más No te automediques Si eres personal de salud, ¿qué debes de hacer ante un caso de viruela símica? Además de conocer toda la información sobre la enfermedad, síntomas y medidas generales de prevención, hay algo más que debes de tomar en cuenta Si tú trabajas en una unidad de salud de primer, segundo y tercer nivel de atención, hay información que debes de considerar El periodo de incubación es de 5 a 21 días En cuanto al cuadro clínico, la enfermedad sintomática cursa con dos periodos que, generalmente, se autolimita en 2 a 4 semanas El periodo de erupción cutánea, entre los días 1 y 3 después del inicio de la fiebre, cuando aparecen las distintas fases del exantema que, por lo general, afecta primero la cara y posteriormente se extiende al resto del cuerpo El exantema inicia con máculas y evoluciona, asincrónicamente, a pápulas, vesículas, pústulas y costras Nota, la inflamación de los ganglios, que inicia en la fase prodrómica, te ayudará a diferenciarla de la varicela En cuanto al diagnóstico, se realiza por reacción de la polimerasa en cadena, PCR, en muestras de exudado, húmedo o seco, de las lesiones cutáneas, preferentemente el líquido de las vesículas o pústulas, alternativamente, las costras Ante la identificación de casos deberás La unidad médica deberá notificar a la jurisdicción sanitaria a través del formato de estudio epidemiológico de caso, su IV-2, y resumen clínico para su validación y envío a la rea de epidemiología estatal El cual enviará la información N del caso al nivel federal a través de correo electrónico viruela.ci arroba salud.gab.mx y viruela.ci arroba gmail.com Para los casos identificados en el resto de las unidades médicas del sector salud deberá N realizar la notificación N de manera simultanea al nivel inmediato superior de su institución N y a la jurisdicción N sanitaria Para los casos identificados en unidades privadas se deberá realizar la notificación N a través de la jurisdicción N sanitaria correspondiente Tomar las muestras biológicas de las lesiones, pápulas, vesículas, pústulas o costras, y enviarlas al Laboratorio Estatal de Salud Pública, LESP, o a un laboratorio auxiliar de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, según corresponda El Diano Estico Confirmatorio por Laboratorio únicamente se realizará en el Instituto de Diano Estico y Referencia Epidemiológicos, INDRE Los criterios y condiciones de envío de muestras son Que cumpla con definición operacional de caso sospechoso o probable Enviar hisopado de 2 a 3 lesiones cutáneas, pápula, vesículas o pústulas, de diferentes regiones del cuerpo, 2 a 3 costras y exudado faríngeo, este último, únicamente para contactos sintomáticos de casos confirmados Todas las muestras se toman y envían en seco Raspar enérgicamente la lesión con un hisopo seco, paliestero dacro N, y colocarlo en un tubo estéril de polipropileno con tapo N de rosca No enviar muestras en tubos de vidrio Colocar los hisopos en tubos independientes para cada tipo de lesión cutánea En caso de utilizar una hoja de bisturí para remover el techo o parte superior de alguna de las lesiones cutáneas, enviar la hoja de bisturí en un tubo de polipropileno con tapa de rosca, o en un contenedor de polipropileno con tapa de rosca Refrigerar, 4 a 8 grados centígrados, o congelar dentro de la primera hora de recolección En caso de no poder enviar la muestra inmediatamente, se deberá mantener en refrigeración hasta un máximo de 5 días Enviar al INDRE en hielo seco, en contenedores categoría A, de acuerdo a la Reglamentación Internacional de la OMS para el Envío de Sustancias Infecciosas, de acuerdo a lo estipulado en el Manual para el Envío y Recepción de Muestras para Diagnóstico del INDRE Dar seguimiento a los contactos estrechos del caso confirmado por 21 días a partir del último contacto En cuanto a las definiciones operativas Un caso probable, persona de cualquier edad y sexo, que presente una o múltiples erupciones cutáneas o de mucosas y uno o más de los siguientes signos o síntomas Fiebre Mialgias Cefalea Linfadenopatías Astenia Artralgias Lumbalgia Y que no cuente con un diagnóstico clínico que explique el cuadro actual Un caso confirmado, caso probable con un resultado positivo a prueba de PCR en tiempo real, QPCR, o identificación mediante secuenciación, que haya sido emitido por el INDRE Definición de contacto, persona que ha tenido una o más de las siguientes exposiciones con un caso confirmado en los últimos 21 días, contacto físico directo piel con piel, incluido el contacto sexual Inhalación de gotas respiratorias de personas infectadas Contacto con material de las lesiones cutáneas o de mucosas, por ejemplo, costras Contacto con fómites o materiales contaminados, como ropa, ropa de cama y utensilios de uso personal sin el equipo de protección personal, EPP, adecuado Para la atención de los pacientes se recomienda Hidratación Tratamiento sintomático Control térmico Evitar la manipulación de lesiones No existe tratamiento ni vacuna específica para la enfermedad A continuación te mencionamos las medidas de prevención que debes seguir Lavarse las manos con agua y jabón al terminar de revisar cada paciente Reforzar el apego a las precauciones estándar, de contacto, y gotas en la atención ambulatoria y hospitalaria de los casos sospechosos, probables o confirmados Si has atendido un caso confirmado debes permanecer atento sobre la aparición de síntomas sugerentes de viruela símica, durante los 21 días posteriores No es necesario que hagas cuarentena, si has estado en contacto con un paciente con viruela símica Si detectas un caso sospechoso o confirmado, se recomienda el aislamiento rápido en una habitación individual con ventilación adecuada Si no hay habitaciones individuales disponibles, separa a los pacientes con una distancia mínima de 1.5 metros Se puede utilizar un vendaje, sábana o bata para cubrir las lesiones con el fin de minimizar el contacto El equipo de protección personal, EPP, recomendado incluye guantes, bata, mascarilla médica y protección ocular En caso de procedimientos generadores de aerosoles se requiere utilizar una mascarilla para biopartículas, ejemplo N95 El aislamiento de casos debe continuar hasta que se resuelvan los síntomas Sabemos del valioso trabajo que realizas sin descanso con la población Por eso es para nosotros muy importante que cuentes con esta información y que sigas las medidas de prevención para que no te contagies Cuidando tu salud, cuidas la salud de tu familia Referencias Monkeypox, Monkeypox Topics Centers for Disease Control and Prevention Junio 20, 2022 FACTSET for Health Prefession Nelson Monkeypox European Center for Disease Prevention and Control Clinical Management and Infection Prevention and Control for Monkeypox Interim Rapid Response Guidance 10 Junio 2022 World Health Organization Preguntas frecuentes sobre la viruela símica Información tomada del aviso epidemiológico con ave diagonal 03 diagonal 2022 diagonal viruela símica 24 de julio del 2022 diagonal sin ave Fecha de elaboración, 23 de julio del 2022 Última actualización, 25 de julio del 2022 La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y diagonal o facultades normativas Salta General Sala con la oficina Sala con La oficina Salta General Salta General As Bartol U Gracias por ver el video.